Suman 48 personas extraditables hacia los Estados Unidos en lo que va de la de presente años. El primer caso se trata de Raúl Antonio Hércules Sierra, de 50 años, fue detenido en el sector de la aldea Pecajba, en el kilómetro 280 de la ruta que comunica de Cobán a Chisec, Alta Verapaz. En este mismo departamento se procedió a la detención de Enrique Alejandro Ponce Baides, de 30 años, interceptado en la segunda avenida y tercera calle de la zona número 3. Y el tercero de los detenidos, identificado como Augusto Manrique Portillo, capturado en Santa Elena, Petén. A estas personas con fines de extradición hacia los Estados Unidos que los requiere por casos relacionados a narcotráfico, entre ellos conspiración para la manufacturación y distribución de 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia, conteniendo una cantidad detectable de cocaína. Tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público, los encargados de llevar a cabo las aprehensiones luego de los operativos. Con la inmediata de la Radio Sonora, es la noticia.